Buen día, bienvenido al video de integrales en ASMR, el día de hoy les voy a contar. Diego, he estado revisando las estadísticas de los últimos videos del canal y diría que... ¿Por qué estás oscuras? Diría que odiabas el ASMR. Funciones continúas, there's no holes. ¿Qué? Ahorita te lo explico, solo déjame explicar el concepto de integrales en ASMR. Ok, y ahorita me explicas esto que estás haciendo. Ok, gracias. Una integral definida es dada a una función continua en un intervalo cerrado. El área debajo de la curva es igual a la suma del área de muchos rectangulitos formados a partir de la curva Y. Y el eje X o dicho en cristiano, una integral definida es descubrir cuál es el área debajo de la curva. Para esto están relacionados varios conceptos, como las antiderivadas, también conocidas como integrales definidas. O también está la suma de Riemann. Ah, ya. Señor, mata el canal. He estado cometiendo demasiados errores en el camino. Señor, he estado dos años subiendo contenidos sin resultado alguno. Dos años. Que me parecen que han sido veinte años. Señor, todo lo que consideré alguna vez mío, me di cuenta que en realidad jamás me perteneció. Señor, no, no me siento capaz de hacer video de integrales como lo solía hacer. Ya, ya no soy chévere, ya no sé cómo llamar la atención, se me acabaron las ideas. No sé ni por dónde empezar, señor. Ah, Diego, ¿puedes dejar de dar grima por solo cinco minutos? Escucha, sé que me pides que me tengo que comportar sarcástico y autoritario frente a cámara, pero creo que este no es el momento apropiado para... Eso es porque ustedes todos son unos... ¡Tú cállate, poco hombre! Ah, igual soy el éxito. Pero tengo que hacer el video de integrales y ni siquiera sé por dónde empezar. Tranquilo, yo ya tenía una solución por si se daba esta situación, porque soy demasiado chévere. ¡Púchale, play! El Ministerio de Propaganda tiene el orgullo de presentarles las integrales. La historia de las integrales se remonta hasta algunas civilizaciones antiguas como la egipcia o la griega, donde ya se intentaba hacer una suma infinita de cantidades, por ejemplo, en calcular el área de un círculo mediante polígonos más simples. Pero no fue hasta el siglo XVII con Sir Isaac Newton y un tal Lefkis. En aquel tiempo, calcular el área debajo de la curva era una pesadilla. Se tenía que sumar todas las áreas de infinitos rectángulos en un rango determinado, hasta que Don Newton apareció en escena y creó el teorema fundamental del cálculo, que planteaba que la derivación y la integración eran operaciones naturalmente inversas, lo cual permitía, en un par de cálculos, saber el resultado del área debajo de la curva. Y con ello, saber a grandes rasgos la suma de muchos problemas pequeños en un solo problema grande. Sin embargo, Newton mantuvo estos descubrimientos en secreto, hasta que unos años después, el tal Lefkis llegó a una conclusión muy similar, y entonces empezaría una disputa de quién fue el padre del cálculo, que nos duraría hasta nuestros días. Ahora, volvemos a nuestra programación habitual. Bien, haz lo que mejor sabes hacer. Yo creo en ti. Está bien, pero no me siento en condiciones. Todo empezó cuando tenía la edad donde la ley copa todavía te considera un infante, cuando recién acababa de aprender a hacer derivadas. Me había decidido a aprender las integrales que serían su operación opuesta, o al menos eso pensaba, pues como ya dije, existen dos tipos de operaciones que se les llaman integrales. Las integrales indefinidas, o antiderivadas, que son, como dice en su nombre, unas operaciones que te permiten obtener la función original antes de la derivación, y las otras te permiten saber el área debajo de la curva. Aunque no llegaba a entender del todo el concepto, ¿qué era exactamente el cálculo integral? ¿Para qué sirven las integrales? Así que, a falta de respuestas, decidí buscar la definición de las integrales en el diccionario online del Array. Oh, sigo sin entender nada. Exactamente, seguía sin... No, no sé si puedo continuar. ¿Quieres dejar lo del video para otro día? No lo sé, no lo sé, ay. Oye, ¿me puedes recordar desde cuándo tu prioridad es conseguir seguidores? No lo sé, no lo sé. Mira, tú vales más independientemente de tus números en redes sociales. No puedes ir por ahí esperando tener el mismo impacto que gente que ya está posicionada, o gente que tuvo mucha suerte y se hizo viral. Lo único que queda es seguir intentándolo y fracasar las veces que sean necesarias, o saber cuándo dejar ir un proyecto. Y el poco reconocimiento que tienen es... ¡Disfrútalo! Y pues, de todas formas... El viento sopla. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿quieres dejar lo del video para otro día? Eh... Espera, creo que se me ocurrió una mejor idea. Top 3 maneras de hacer una integral de forma sencilla. Número 3. La suma de Riemann. Consiste en sumar áreas de infinitos rectángulos debajo de la curva, esto siguiendo la lógica de las aproximaciones. O sea, Waffle, si utilizamos un rectángulo de esta manera, sí te vas a aproximar el área debajo de la curva, pero te vas a quedar con toda esta área de sobra. Pero si tienes dos rectángulos de esta manera, te vas aproximando más. Pero si tienes tres rectángulos de esta manera, te vas aproximando todavía más. Pero si tienes un millón cuatrocientos veintisiete rectángulos de esta manera, te vas aproximando aún más. Pero si tienes infinitos rectángulos de esta manera, pues ya latinaste al área. Número 2. El teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo es, vaya, vaya, Rey de Jerusalén, un teorema que plantea que la integración y la derivación son operaciones opuestas. Y tú dirás, ¿y eso de qué me sirve a mí o qué? Pues no, Waffle. Sí sirve de algo. En concreto, sirve para facilitarnos la vida y no andar haciendo todo el rato la suma de Riemann. De la siguiente manera, agarras la función la cual se forma la curva y la antiderivas, que ya te adelanto, Waffle, que no existe una forma estandarizada de antiderivar, por lo que te toca aprenderte todas las antiderivadas si quieres aplicar este método. Ahora, reemplazas las variables con los límites de integración y ahora restas una por otra ¡y listo! Ya tienes el área, Waffle. Número 1. Bueno, con todo esto de teoremas y sumas, ya se me había olvidado de qué iba el video. Iba de formas sencillas de hacer una integral y no hay una forma más sencilla de hacer una integral que agarrar tu calculadora y calcular la integral que quieras. Bueno, pasemos a la parte final del video del día de hoy. Las integrales pueden llegar a ser bastante interesantes, así como las cosas que las rodean, como la pelea de Newton y Leibniz, como la historia de un chiquillo que se interesó por el cálculo y que parecía que no podía entender las integrales hasta que un día les entendió. Chiquillo que hoy les está hablando y... y... supongo que de todas formas... el viento sopla. El viento sopla. Suodo caerá libre. Suodo caerá libre. Gracias.